Arrugas nos acerca a una realidad ineludible, la de las residencias. Lo hace con un realismo pasmoso que nos siembra el corazón de melancolías. Produce cierta angustia, pues nos coloca ante un espejo que nos hace mirar hacia adentro. Vemos que en los últimos años de una vida, los de la vejez, son años donde las personas cargan principalmente con tres cosas. Sus recuerdos, la soledad y las enfermedades que las debilitan. Si alguien se anima, tanto el cómic como la película Arrugas merecen la pena. Son obras de gran calidad, pero que tienen un gran problema. Nos enseñan aquello a lo que como sociedad no queremos mirar. Algo así como lo que está ocurriendo en nuestras residencias. Doce años después de que se publicase ese cómic, no solo nos enfrentamos con los miedos y las soledades que sobrevienen al final de la vida, sino que nos enfrentamos a unos servicios residenciales plegados al capital, con condiciones de trabajo precarias, con enfermedad, con muertes y donde no nos gusta nada mirar. Lo que estamos viviendo nos ha dejado ver la fragilidad, la insuficiencia y en muchos casos lo que trae la precarización de los servicios públicos, con los que contamos que han sido incapaces de dar una respuesta más eficaz. Se ha puesto de manifiesto la falta de recursos humanos y materiales. Arrugas, esta obra de Paco Roca que nació por la necesidad de comprender hace ya más de diez años, nos dice que ahora tenemos la necesidad de avanzar. A día de hoy, a pesar de los proyectos y avances en materia de residencias que se han dado en nuestra comunidad, mantenemos un modelo que como el espejo de la obra nos devuelve la imagen de que no podemos seguir así. La situación vivida con la pandemia nos dice que urge, que es urgente transitar hacia un modelo de cuidados, un nuevo modelo de cuidados para los últimos años de la vida y un nuevo modelo residencial donde nos gustaría vernos reflejadas.